Buenos días. Yo insisto que debe estar muy mal de contenidos Telecinco para ayer, por ejemplo, en el Sálvame, llevar a la exalcaldesa de Madrid a Manuela Carmela, la peor alcaldesa que ha tenido esta ciudad, pero en siglos. Mala no. Lo siguiente. Puro veneno. La abuelita lobo. Bueno, pues la señora la llevan allí y con Jorge Javier Vázquez aplaudiendo. Por eso, le faltó decir a Jorge Javier Vázquez que quiere Manuela Carmela no de alcaldesa, sino de presidenta de la Comunidad de Madrid, de presidenta del gobierno de España y de presidenta del mundo mundial. Pero de verdad, ¿qué aporta Manuela Carmela? Es, insisto, la persona más nefasta que ha habido en la política municipal de Madrid. Y aún así, insisten en llevarla. En fin, ellos ahorran. Así le paga la audiencia a Sálvame.